Compañera Soledad Suelta mi mano Que quiero volar y andar Hacia un ocaso Que quiero volar y andar Por sus hojasos Compañera libertad Déjame libre Quiero compartir y ser Mi canto humilde Quiero compartir y ser Mi sueño humilde Rostro colmado de luz Libre y cálido sentir Limpia y tímida ilusión Simple y bonito reír Saco del polvo gris De mis tristezas Roja luz Poema en flor Vuelve Esta canción Compañera claridad Vuelve Vuelve a brillarme Quiero ver donde pisar Sentir el aire Quiero ver donde pisar Quiero ver donde pisar Saber quedarme Compañera Compañera oscuridad Complice y pura En tu piel En tu piel Quiero encontrar La esencia suya En tu piel quiero encontrar Su alma desnuda Rostro colmado de luz Rostro colmado de luz Libre y cálido sentir Limpia y tímida ilusión Simple y bonito reír Saco del polvo gris De mis ausencias Roja luz Poema en flor Vuelve Vuelve Te canción En el tiempo Que no sabe de relojes Ni horas En el mirar más profundo De la inocencia En el despertar distinto De cada mañana En la sencilla risa Que desprende tu esencia Me encuentro allí Me siento allí Me siento allí Me quedo allí Du o no 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 Gracias por ver el video